Hola familia linda, comenzando un vlog y de esta vez de una ciudad hermosa en Colombia que se llama Cartagena estamos aquí, llegamos hoy, así que vean ese vlog, que este vlog va a estar repleto de cosas bonitas para mostrarles de la ciudad de Cartagena, todas nuestras aventuras, todo lo que vamos a hacer aquí y no se olviden de suscribirse al canal, dejen sus likes, dejen sus comentarios si ya ustedes vinieron a la ciudad de Cartagena, déjenos saber en los comentarios también y me siguen en Instagram, que allá voy a estar posteando muchísimas fotos de este viaje un viaje increíble señores, ustedes no se imaginan, yo increíble que está haciendo y solo acabamos de llegar el día de hoy, así que vamos a comenzar este video ¡No fuego! ¡No fuego! llegamos, a 4打re del uno más stop y luego vamos nos vamos nos vamos para Cartagena señores nos vamos nos vamos para Cartagena ya estamos en el avión un próximo parada, Cartagena de Indias, Colombia Ya, ¿qué te parece? ¿Motores? ¡Water! ¡Woo! ¡No! 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 Música 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 ¡Suscríbete! ¡Súper bien! ¡Ya palanqueras! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Déjenme mostrar el Airbnb que hemos aguardado rentado para nuestro viaje. Aquí está la cocina. Esta es de entrada. ¿Okay? Aquí no pasamos mucho tiempo, ¿verdad? Porque estamos en vacaciones. Aquí está la habitación. JP, ¡Suscríbete! Esta aquí es la área de almorzar, como pueden ver, miren qué lindo, muy bonito, aquí está la área de baño y acá está la cama donde nos estamos operando una de nosotras, muy cómoda, ¿verdad? Y allá están las otras camas que se convierten en sofás, hey Luisa, este lugar es un lugar antiguo que ha sido remodelado por un arquitecto que es también la persona que nos ha rentado el lugar y aquí tenemos esta hermosa hamaca en el medio de la habitación, wow, lindo, 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 y para acá tenemos la vista de Cartagena en este barcón hermoso y hermosa vista de la ciudad de Cartagena, o sea, una de las calles de Cartagena, tendría que decir, está muy lindo, muy lindo el lugar, volvemos a entrar, nos topamos con hamaca otra vez, y por acá está el baño que es hecho de mármol, como ya pueden ver, una estructura muy bonita. En las calles de Cartagena, señores, qué belleza de ciudad, muy, muy bonita, mis ojos no creen la belleza que estamos viendo. miradas, miren las pal травas, a la paniqueras, miren a la paniqueras, allá. Después, cuando estemos buenitas. Cuando comamos que tenemos hambre. Señores, que belleza de ciudad. Llegamos. Bueno, estamos aquí en el restaurante Las chicas están ordenando Decidiendo que comer Ya yo decidí que voy a comer Y tengo que decir que Cartagena de verdad Primeras horas y ya estoy enamorada Díganme Este es el ceviche de chicharrón Plato típico de nosotros ¿Y dónde están ustedes? Estamos en el centro histórico Resurante Leña y Carbón Calle de la Iglesia Gracias, wow, qué rico Muchas gracias Muchísimas gracias Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Señores estas son las discotecas de Cartagena y las discotecas y los par están en el techo, en los rooftops como decimos en ingles La fiesta de la noche entera en el techo como la que estábamos antes de venir para acá La fiesta de la noche entera en el techo, en el techo, en el techo, en el techo y en el techo 2cc de chile, vamos a pasar a la vez Ya, ya que me pongo un copyright ¡Gusta como uva! ¡Eso te lo estoy borrando! ¡Qué miedo que le tienen a la greña!